Pensé que ibas a volver a nuestra recámara. Te estuve esperando toda la noche. Mamá, yo la gana. Mi amor, por favor, déjame decirte... El que dice las cosas aquí soy yo. No vuelves a poner un pie en casa de tu mamá. Jorge, pero es que no estás entendiendo. Tú eres la que no entiende que no voy a permitir que vuelvas a ver a tu ex. No vuelves a casa de tu mamá. Lo tienes prohibido. ¿Cómo que no vas a venir a la casa? Tu hermana me avisó que ella viene para acá con mis nietos. ¿Te quieren ver? Discúlpame, por favor. Sí, es que tengo cosas que atender aquí en la casa y no voy a poder salir. ¿Segura que todo está bien, Marión? Sí, mamá. Solo es que como buena reina que soy, tengo que atender el castillo. Luego nos vemos, ¿está bien? Sí, adiós. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Ay, gracias. Mamá, ¿qué hacen aquí? Me saqué de onda cuando Corina fue a avisarme que habían llegado. Cuando tu hermana llegó a la casa y le platiqué que no podías ir, ¿se le ocurrió? Que entonces vinieramos a verte. Oye, ¿ya terminaste todos sus pendientes? ¿Te podemos ayudar? No, no te preocupes, Silvia. Ya estoy desocupada. Pues entonces vamos a jugar a Adivínalo con Mímica. Yo hago equipo con mi tía porque somos invencibles juntos. ¡Eso! Me encanta. Dios mío. Pues fácil, fácil. Bueno, para hacer los equipos ya. Así podemos ir. Ay, qué rico chocolate. Qué chiquito precioso. Vamos a ver. Ok. El, la, lo, lo que, que, viento. Sí. ¿Lo que el viento se llevó? ¡Sí! 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 ¡Suelta a mi esposa! Tranquilo, este... No estamos haciendo nada, solo celebró con mi tía. Nada es lo que tienen que hacer aquí. Como que ya les gustó esto de venir a quedarse en una casa que no es la de ustedes. Mi amor, sé que vienes cansado, pero... Estoy cansado de llegar a mi casa, encontrarme a tu parental y sus confiancitas. No venimos por confianzudos, sino porque amamos a Marion. Mira, ya mejor nos vamos. Si no nos dimos cuenta que ya es de noche, ya se nos hizo tarde. Ya nos vamos, mejor. Ay, hija, lo que necesites, por favor, me llamas. Sí, ma, muchas gracias. Lo sé. Que les vaya bonito. Buenas noches, Jorge. Adiós, Jorge. Ay, tía. Sí. ¿Qué no te prohibí que vieras a tu mamá? No fui a su casa, eso era lo que querías. Pues no. Lo que quiero es que no la vuelvas a ver. Ni a ella, ni a tu hermana, ni a tu sobrino. Jorge, pero son mi familia. Pero nos están metiendo en problemas. Míranos, peleando por su culpa. De manera que no vuelven a poner un pie en esta casa. ¿Entendido? Como no me llamaste, te marqué para saber cómo estás. Las cosas con tu esposo no se quedaron muy bien, que digamos. Sí, ma, las cosas con Jorge se arreglaron. Él solo venía cansado y no habló en serio. Algo me dice que no estás bien. Voy a ir a verte para que platiquemos. No, 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 mamá, no vengas, por favor. ¿Por qué? Porque su presencia me está causando problemas en mi matrimonio. Por favor, comprende, mamá. Sí, no quiero seguir peleándome con Jorge. Apóyame. Por favor, te lo pido, ¿sí? Mamá, te pedí que no vinieras a verme. No vine a verte a ti, sino hablar con tu esposo. Siempre supe desde que fueron novios que tenías un rostro que nunca mostraste. Igual que usted, señora. Siempre dijo que lo primero para usted era la felicidad de Mario. Y aquí está haciendo exactamente lo contrario. Yo sí quiero la felicidad de mi hija. Bueno, pues entonces denos un poco de espacio. Eso de que uno se casa también con la familia y ustedes se lo toman muy literal. Entonces, ¿no es así, señora? Está bien. Respeto este que es su hogar, pero entonces permite que mi hija vaya a mi casa. Yo nunca le he prohibido a Mario que vaya a verla. Si ella no va es porque no quiere ir. Eso no puede ser cierto. Hija. Dile, dile a mi suegra si no es cierto. Sí, mamá, es cierto. No he ido a tu casa porque yo lo decidí. Te he dicho que estoy muy ocupada aquí, pero te prometo que voy a hacerme un espacio para ir a verte, ¿sí? Hija. Hay otra manera de vivir y tú lo sabes, hija. Por favor, queremos estar solos. Sí. Con permiso. Ay, hija. Querida madre, siempre supe que Jorge tenía un rostro distinto. Te pido, por favor, que mi hija esté con bien. Tenga una muy mala espina clavada en el pecho. Mi intuición de mamá me dice que mi hija va a sufrir muchísimo al lado de su marido. Te pido que me la protejas, por favor. No. Qué bonita Rosa ¿Quién te dio esa rosa? Por un momento pensé que había sido tú, pero ya veo que no En nuestro jardín no hay rosas ¿Quién te la dio? ¿Tu ex? ¿Tu sobrino? Jorge, mi amor, por favor, cálmate Te lo juro que no sé de dónde salió Me vas a obligar a tomar otro tipo de acciones, Mario Jorge, mi amor, te lo juro que no sé Jorge, mi amor, por favor, cálmate ¡Abran! ¡Abranme, quedé encerrada! ¡Corina! No, no fuiste tú la que se quedó encerrada Tenía miedo que te escaparas por la noche, así que fui yo que te encerró No puedo dar crédito Jorge, no puedes hacer esto, ¿hasta dónde piensas llegar? Pues tú eres la que me empuja La que lo viene haciendo desde que estábamos en Cancún y te pusiste ese bikini tan sugestivo La ropa que utilizabas ¿Te gusta que te miren los hombres? No, mi amor, ni al caso Jorge, Jorge, tú eres el amor de mi vida, yo no tengo ojos para nadie más Por favor, no puedes tenerme aquí encerrada Eso solo fue por la noche En la casa vas a poder andar, salir a desayunar conmigo en el jardín Este es tu castillo Tú eres la reina